Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros en esta ocasión para enseñarles como duplicar la pantalla de vuestro Android en un ordenador con Windows instalado vais a ver como muchos de vosotros me estáis preguntando esto de como conseguirlo y bueno tenemos una opción que es muy fácil y que a continuación os paso a mostrar bien lo primero que tendremos que hacer es dirigirnos a nuestro navegador web favorito en este caso yo uso Google Chrome y vamos a clicar en la barra de direcciones para entrar en iDroid.com muy bien ya estamos ahora abrimos iDroid en el smartphone o tablet que queramos hacer mirroring de pantalla y clicamos en el código de barra que nos sale enfocamos el código de barra al monitor y ahora mismo ya tenemos conectado nuestro Android con la interfaz propia de iDroid si no tenemos ahora para hacer mirroring simplemente tenemos que dar a screenshot pero si no tenemos el móvil roteado como es el caso en concreto mío vamos a tener que conectar el móvil al ordenador vía USB como podéis ver aquí abajo yo lo estoy conectando con el cable USB vamos a ponerlo bien yo lo estoy conectando con el cable USB pero que lo veáis habéis oído el sonido de conexión y ahora simplemente está conectado vale pues ahora simplemente vamos a tener que darle aquí al icono donde pone screenshot y aquí en en vuestro Android tendréis que aceptar la conexión yo ya no lo a mí no me sale porque yo he puesto que no me lo muestre más se ha aceptado para siempre y como veis aquí ya tenemos aquí la pantallita de nuestro de nuestro Android la única pega es que vamos a tener que o sea que jugar con nuestro Android pero con la pantallita está de a través del navegador pero es una buena forma para duplicar la pantalla ahora lógicamente como podéis ver si yo me voy a mi Android ya me sale la pantalla la pantalla bloqueo y todo lo que realice a través de mi Android le doy al botón home y como veis todo lo que voy realizando se va viendo en la pantalla del ordenador desde la cual vais a poder hacer un screencast para enseñar tutoriales o lo que vosotros queráis a vuestros amigos subirlo al canal de YouTube etcétera etcétera como veis podemos ir a ajustes por ejemplo y mirar la información del teléfono que en este caso es el Huawei P8 como veis no causa mucho lag ni mucho retraso y es una experiencia muy buena para mirroring de pantalla si lo ponemos en modo portrait o sea en modo landscape como veis también en la pantalla como podéis ver aquí se ajusta perfectamente veis que todo lo que hago en el terminal eso sí tenemos que tener el terminal conectado vía cable USB y os lo voy a enseñar ahora ya en la propia pantalla y irnos a las opciones de desarrollador y tener habilitada esta opción donde pone depuración USB esto es para el que no lo tenga en roteado tenemos que tener depuración USB habilitada y conectarlo mediante cable como veis aquí nos sale que hay una conexión local esto es lo que nos permitirá hacer el mirroring de pantalla para crear nuestros propios tutoriales que queremos una captura de pantalla pues simplemente le damos aquí y nos toma un screenshot que como veis ya lo tengo aquí si le damos aquí tenemos las opciones de screenshot que es guardar en el computador o en el PC o guardar en el tablet aquí tenemos un botón para ir atrás y aquí tenemos un botón pausa y un botón para poner pantalla completa que la verdad es muy muy atractivo se ha perdido la conexión vuelvo a habilitar el teléfono y le decimos reconnect vamos aquí va a permitir y bueno para la pantalla completa parece que necesitamos estar estar si para la pantalla completa tenemos que estar registrados en Android bueno como veis es una muy buena solución para poder hacer mirroring de pantalla de vuestro terminal Android directamente a un ordenador con Windows instalado simplemente con la opción de instalar AirDroid en el smartphone y abrir la página web de AirDroid escaneamos el código QR y eso sí siempre tenemos que conectar el smartphone vía cable USB si no lo tenemos ROT si tenemos ROT no hace falta cable USB y habilitar la depuración USB Editorial Android ид boring 64 4 5 6 7 8 8 8 8 Gracias.